Porque está con nosotros, mira, la recibimos dentro de la tragedia con mucho cariño a Paula Bernini, después de un mes y medio trabajando ahí en Corrientes. Hola, Pauli. Bienvenida, Pau. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Porque sigue habiendo novedades. Casi dos meses después de la desaparición de este nene, siguen sorprendiéndote algunas de las cosas que uno escucha. 54 días vamos hoy sin que Logan esté en su casa. 53 días fueron ayer y ayer se volvieron a hacer las cámaras Gessel a los menores. Se eran seis los menores que estuvieron en ese almuerzo contando a Loan, o sea, cinco que declararon el 17 de junio, cuatro días después del almuerzo, en su momento hicieron la cámara Gessel frente a la justicia de Corrientes. ¿Saben cuánto duró en cada chico la entrevista, la cámara Gessel? ¿La de ayer? La del 17 de junio. Ah, la primera. ¿Cuánto? Entre ocho y diez minutos. Era... Pasen, pasen, pasen. Esa es la justicia provincial. Esa es la justicia de Corrientes. Cuando fue esa cámara Gessel, los chicos tenían muy fresco lo que había pasado hacía cuatro días. El 13 de junio, que fue el día del almuerzo en la casa de la abuela Catalina. Ahora, 53 días fueron los que se cumplieron ayer y ayer se volvió a hacer la cámara Gessel. La justicia federal quiso escuchar nuevamente a los chicos. Pero claro, ahora sí todo está muy contaminado. Y los fiscales descreen de muchas de las cosas que dijeron los chicos. Hablaron de un hombre encapuchado que se llevó a Loan. Un hombre que tenía tatuajes. Ahora, cuando hablan de la distancia a ese hombre, hablan de que estaba lejos. Entonces, ¿cómo logra? Hagamos una cosa, Pau, para así te metés de lleno con esto. Vamos a repasar las últimas novedades del caso Loan para que todos lo tengan bien fresquito. Lo tenemos en placas. Va a ir repasando con ustedes y vos vas acompañando con todo esto que bien nos estás contando. Por un lado, un señor encapuchado. Esto lo dijo la hija de Camila en la cámara Gessel del día de ayer. Este es uno de los puntos. El siguiente, mañana vuelve a declarar la familia de Loan. Hace un ratito hablamos con María, la mamá de Loan. Y en tercer punto, analizan en Buenos Aires el celular de César, un hermano de Loan. Uno de los hermanos de Loan, uno de sus hermanos más chicos. Volvamos al señor encapuchado. ¿Quién lo dice y cómo él lo dice? No vamos a decir el nombre. Más allá de que todos los que trabajamos en 9 de julio la conocemos. Es la hija de Camila y ella habla de un hombre encapuchado. Camila ya nos había contado que la hija empezó a hablar de un hombre encapuchado. Que lo había dibujado también. Ella que dice que este hombre tiene un buzo blanco y dice que se lo lleva a Loan de la mano. Así que Loan lo conocía. Y dice que este hombre tenía tatuajes. Ahora, cuando le preguntan qué tan cerca estaba de ese hombre, le dicen que lo ve lejos. Entonces, ¿cómo puede dar esos detalles de los tatuajes? Les digo que esto vino a traer muchas dudas para los fiscales porque este hombre blanco con el buzo blanco que se lleva a Loan estaría mejorando la situación procesal de los detenidos. Claro. Entonces, hay que ver... Aparte, ¿cómo ve tatuajes en un hombre que está encapuchado y con un buzo blanco? Y a una distancia, te digo, bastante prudencial. Una distancia, porque ella dice que está sobre el camino. Así que estamos hablando más o menos de 100 metros de donde ella está. Por otro lado... Y que había caballos, dijo, también, ¿no? En el lugar de caballos hay vacas, hay ovejas. Pero también hay que decir que los fiscales vieron la declaración de los chicos muy contaminada por los medios de comunicación. No hablan de Loan, hablan del caso Loan. Claro, fíjate. Cuando se refieren a Loan, hablan del caso Loan. Los chiquitos hablan del caso Loan. Mirá, nosotros estuvimos muchas veces con estos chiquitos. Y los chiquitos tienen muy en claro cuál es el caso Loan. Por 9 de julio pasó la marcha una y otra vez. Y los chiquitos escuchaban los cánticos de la gente reclamando justicia. Entonces, es muy difícil hoy que estos chicos, 53 días después, no tengan contaminados sus discursos. Acá quiero decirles que los fiscales lo dicen claro. Los chicos no mienten. En ningún momento estos chicos están mintiendo. Simplemente que tienen distorsionada la realidad. Claro. Porque pasaron muchos días, 53 días. Ahora, ¿cómo se desaprovechó entonces la primera cámara Gessels? Por eso ayer volví sobre esa primera cámara del 17 de junio. Te sentaste ayer y la viste. Toda. Y dije, ¿entre 8 y 10 minutos? Quiero decir algo que me pareció terrible. Y lo quiero decir porque me enoja en parte. La psicóloga que entrevista a los chicos no conoce el escenario en el que desapareció Loan. No conoce la distancia... Hablas de la primera cámara Gessels. En la de la 17 de junio. No conoce la distancia entre la casa de la abuela Catalina y el naranjal. No conoce dónde está el naranjal o cómo es el naranjal. Entonces, muchas de las preguntas que le hacen son por lo que escuchó la psicóloga. Pero no puede ser precisa. Incluso le pregunta muchas veces, ¿y en qué fueron ustedes ese día? Entonces la chiquita le dice, ¿y en auto? No, no, me refiero a este lugar donde fueron con Loan. Ah, caminando. Claro. Claro, son tan imprecisas las preguntas de la primer profesional, de la profesional de corrientes, que esa cámara Gessels se desaprovechó. Por eso hoy la jueza Poser Penso tuvo que volver a hacer la cámara Gessels. Porque las bases de esta investigación están mal. Porque esos primeros momentos se desperdiciaron. Claro, o sea, está bien que la haya vuelto a hacer, que haya tomado esta decisión, pero siempre teniendo en cuenta esto que bien estás marcando vos. El tiempo. Que los chicos claramente con el correo del tiempo tienen distorsionada la realidad. Y no nos olvidemos, más allá de que la tienen distorsionada, lo contaminada que está esa realidad por los medios de comunicación, por la información que va llegando de los vecinos, de sus pares. Hay algunos de estos nenes que viven en Neuquén, ¿no? Que los tuvieron que traer, ¿puede ser? No, la familia Millapi es de Neuquén. O sea, ellos son originarias de Neuquén, pero ellos viven en 9 de julio. Ah, viven en 9 de julio. Mira, el otro día agarré... Lo que pasa es que los chiquitos sí están en Neuquén, siendo cuidados por un país. Ahora, que los padres están detenidos, fueron a 9 de julio. Pero no son ajenos al televisor, evidentemente. No, y aparte, Fede, yo te digo que hoy, del caso Loan, como hablaban los chiquitos, habla todo el mundo. Pau, cuando hacían los reportajes en Santa Cruz, ¿te acordás? Esa falsa pista que finalmente nos fue. Y hacíamos los móviles ahí, camionero que frenabas, auto, en cualquier rincón de la Argentina sabían perfectamente del caso Loan. Incluso este chiquito, que finalmente apareció que no era Loan, él dijo, yo soy Loan, un poco identificándose con ese nombre. Entonces, hoy, realmente tenemos que decir que las bases de esta investigación se hicieron mal, que se perdió un tiempo preciado. Otra de las cosas que vos decías era que se pidió el teléfono de César, uno de los hermanos de Loan. Es un hermano que tiene 18 años, 19 años, son hermanos chicos, pero que estuvo hablando con Abigail. Abigail es la hija de la Udelina, pero es la prima de él. Entonces, obvio que va a estar hablando. Ahora, ¿qué le llama la atención a la justicia? Que en un momento entre ellos borraron un mensaje. Y dice, esto borralo. Ahora, ¿creemos que la justicia piensa que va a encontrar algo ahí? No, la justicia lo que quiere es no dejar nada librado al azar. Y César inmediatamente entregó su teléfono. Es una de las personas, César, que todo el tiempo va a las marchas. Reiteradamente va y pide que 9 de julio marche. Y también va mucho a Goya a informarse. Es uno de los hermanos más activos, les diré. La cámara GESEL de ayer, por eso hacía la comparación de los 10 minutos que duró. Antes de ir a la cámara GESEL, ya que estás hablando de CELUS, lo tenemos en 9 de julio a Sergio Farela. Y hay alguna novedad también con respecto al celular de María Victoria Caillava. Sergio, ¿es así? O cosas que no cierran ahí. Hola chicos, hola Fede. Sí, Fede, Helio, Paula, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, estamos en la casa de Caillava y Pérez. Bueno, casa que fue allanada. Ahora no hay nadie. Incluso golpeamos la puerta. Está sin custodia, ¿no? No sale absolutamente nadie. El informe de los teléfonos de... Está sin custodia. Efectivamente han levantado las consignas. El informe de los teléfonos que tiene que ver con el movimiento de datos, la geolocalización de la cual tanto se habló, indica que los dos teléfonos, el de Pérez y Caillava, indican que de la zona del Garrabal, 14.33 abandonan la vivienda. 14.49 llegan acá. Estamos a, bueno, unos minutos de la casa de la abuela Catalina. Lo que supone en un informe que acompaña a la policía a la justicia, de cómo se pudieron haber dado los hechos, hablan de esa brecha de 16 minutos donde podría ocurrir justamente la sustracción de LOAN. Eso es lo que dicen los peritos de Policía Federal. ¿Puedes reiterar los horarios, Sergio? Perdón, ¿puedes reiterar? Y después hay un... Sí, 14.33 es el último impacto que da en la zona de la casa de la abuela Catalina, tanto el teléfono de Pérez como de Caillava. Recordemos, LOAN, fue 14.30, minutos más, minutos menos. 14.49, el impacto siguiente de esos teléfonos es aquí, en esta casa. Es decir, hay una ventana de 16 minutos que suponen los investigadores que ahí pudo darse la sustracción de LOAN. Hablan de esos 16 minutos claves en donde habría ocurrido la sustracción de LOAN, que es básicamente lo que se está investigando. Son los movimientos de las antenas y de los impactos telefónicos. Y después hay un movimiento, que ahora lo vamos a hacer, vamos a hacer una parte del movimiento que tuvo el celular de Caillava y que lo señalan como sospechosos los policías federales, porque estiman que pudo haberse dado en esos breves minutos, obviamente después casi entre las 15 y las 16 horas, una reunión de Caillava con Maciel. Y lo que suponen los investigadores, por el tiempo que tomó, demoró el recorrido, que ahora lo vamos a hacer, lo hizo en auto. Y fue el siguiente, ahora lo vamos... Acá está David Santi Esteves, Rodrigo Sánchez Miguel, que nos acomodamos y si les parece lo hacemos. El movimiento es que según la Policía Federal tuvo el dispositivo celular de María Victoria Caillava. No nos olvidemos algo, Sergio. Ellos, desde que salen de la casa de la abuela Catalina, 14.33, a 14.49, es un horario que es lógico, porque vos tardás 16, 15 minutos para llegar a tu casa. El tema acá es que ellos, cuando regresan, son las 5 de la tarde y los teléfonos de ellos impactan en Mantilla, impactan en Gobernador Martínez. Entonces, este movimiento que va a hacer Sergio es el movimiento que para la justicia hicieron Pérez y Caillava, moviéndose, porque impactan en otras antenas. O sea, después de las 14.49. Exactamente, porque ellos llegan a las 15. Claro. 16, 30, 17 horas, a las 5 de la tarde, nuevamente a la búsqueda. Entonces, lo que está diciendo la investigación es, desde que ellos llegan a su casa, 14.49, hasta las 5 de la tarde que van a la búsqueda, hay mucho tiempo y hay muchos movimientos que detectó la justicia. Como, por ejemplo, en la antena de Gobernador Martínez. ¿Por qué les digo Gobernador Martínez? Porque su campo, el campo que tiene Pérez y Caillava, cuando vos vas ahí, a ese campo, tu teléfono impacta en esa antena. En Gobernador Martínez. En Gobernador Martínez. O sea, pueden haber estado en su campo. Pueden haber estado en su campo, tranquilamente. Paú, ¿de qué hora a qué hora? El corte de luz se da alrededor de las 14, 15, 2 y cuarto de la tarde, y vuelve la luz a las 2 y media de la tarde. Recordemos, Fede, igual vos sabés, Max. ¿15 minutos se cortó? No, no. Desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Pero recordemos, Fede, que el tema de los teléfonos no tiene que ver con el corte de luz. Lo que afectó el corte de luz fueron las cámaras de seguridad que no nos permiten ver esto que va a mostrar Sergio. Y el partido de River. Y el partido de River que tampoco se pudo ver. Pero lo que no nos permitió ver el corte de luz es el movimiento de ellos por las cámaras de seguridad. Por eso el análisis de los peritos de los teléfonos es importantísimo porque nos muestran que ellos se movieron. Claro. Ahora, esto es lo que nos va a mostrar Sergio, ¿no? Sergio, nos vas a mostrar cómo se habrían movido Pérez y Caillaba. Sí. Claro, sobre todo Caillaba, Elio. Lo que dicen, de acuerdo a los peritajes del movimiento de teléfono y el impacto, es que hizo unos 264 metros al cruce de esta calle. ¿Quién vive ahí? Bueno, Paula conoce mucho más. Laudelina, la tía de Loan, hoy detenida, una de las 7 detenidas. Por eso presumen que vino Caillaba a la casa de Laudelina. Esa es una suposición que hacen los investigadores teniendo en cuenta la distancia que recorrió desde su casa, 264 metros, y que acá vive, o vivía, mejor dicho, Laudelina. No se frenó acá el recorrido, siguió, no sé. Sergio, parate ahí, parate ahí, te quiero decir algo. ¿Dónde está Sergio, que es el frente de la casa de Laudelina y de Benítez, es a 200 metros, 260, como bien dijo Sergio? Sergio, de ahí, Sergio va a estar doblando para la derecha, va a ir a la ruta 123, pero de ahí para la izquierda hay un campo que le pertenece a Bertón, al hijo de Caillaba. Por eso la justicia también quiere saber si ese movimiento fue a la casa de Laudelina o fue a la casa de Bertón o al campo de Bertón, al campo de su hijo, por algún motivo. Esto, Caillaba, nunca lo declaró en la justicia. A ver, Sergio, retomamos el camino que estás haciendo vos, dale. Sí, este es el, repetimos, es por el impacto de la sante. Perdimos tu audio, Sergio, ¿eh? Ahí estamos, intentamos recuperarlo. Sergio está simulando el recorrido que podría haber hecho Caillaba por los datos que se tienen de dónde impactaron las antenas de su teléfono, nada más y nada menos que eso, ¿no? Sergio lo que hizo fue, hizo esos 200 metros, son dos cuadras a la casa de Laudelina. Ahora está doblando a la derecha, va a ir a la ruta 123, va a cruzar la ruta 123 y va a agarrar una calle que continúa que va al campo de Pérez y Caillaba. Y ahí a Sergio le va a ir cambiando el impacto de su celular. El campo de Pérez y Caillaba es el que vos decís, que cuando vos llegas con tu celular, impacta en Gobernador Martínez. Exactamente, porque lo que hace Sergio es, desde la casa de Caillaba y Pérez, tu teléfono impacta en la antena de 9 de julio. Pero a medida que vos te moves y vas hacia el campo de Caillaba y Pérez, tu teléfono va a cambiar de antena y va a impactar en la de Gobernador Martínez. Por eso la justicia dice, y prácticamente está segura, de que se movieron hacia esa zona. Claro, está bien. Y esto habría sucedido entre las 3 menos 10, 14.49, y las 5 de la tarde, que es cuando llegan nuevamente al lugar donde desapareció Loan. Ayer estuve mirando las cámaras Gessels y también algunas de las primeras declaraciones que dan todos los detenidos en la comisaría. ¿Qué dicen los dos, Pérez y Caillaba? Que ellos vuelven muy lentos. Los dos dicen lo mismo. Volvemos muy lento a la casa de la abuela Catalina, a la búsqueda. Ah, cuando van a la búsqueda otra vez. Cuando ellos declaran al otro día en la comisaría de 9 de julio, los dos se encargan de decir, y esto me llamó la atención, que regresan a la búsqueda muy lento. Yo digo, ¿quién aclara si volvés rápido o lento? Y por otro lado, tiene un furcio para mí importantísimo que la justicia no puede dejar pasar, Pérez cuando dice, y salimos más o menos de casa a las 16 y llegamos a la búsqueda a las 17. Es imposible que vos de tu casa, el 9 de julio, a la casa de la abuela Catalina, tardes una hora. ¿Cuánto tardás? 15 minutos. 15 minutos. Ponele que fueron muy lentos y tardaron 30. 15 minutos yendo muy lento. O sea, ya... 15 minutos yendo muy lento. Tardás 10 minutos y vas rápido. ¿Sabe a qué hora impactan los celulares de ellos en Mantilla, por ejemplo, que es este lugar más al norte, y después en un nombre que está en Guaraní, que es bien abajo de todo, ¿te acuerdas? La Tahiti calle. Todo eso fue el mismo día. ¿Y en qué horarios, te acuerdas? Lo que pasa, Fede, es que vos tenés que pensar que en la búsqueda, en el Algarrobal, cuando vos te moves, empiezan tus antenas y te acercás a la ruta número 12 a impactar en otros lados. Entonces, ahora no me acuerdo exactamente porque es una serie de horarios muy largos, porque ellos se van moviendo y eso va impactando en diferentes antenas. Ahí lo recuperamos a Sergio. Sergio, te recuperamos, te escuchamos. Sí, yo estaba viendo el detalle de los horarios. Fíjense, Pablo, si te guías con las calles, que es donde parte lo que hacíamos recién. Movimientos del celular de Caillava. 1608, el dispositivo se mueve a Madariaga y Plácido Martínez. Es justamente donde está, ahí en la zona que recién lo veíamos en imágenes, la casa de La Udelina, 264 metros, ubicados de acá donde vivían Caillava y Pérez. Un minuto 30 segundos después, Sargento, Cabral y Belgrano. Es decir, está pegando el vehículo, porque suponen que va en vehículo por el tiempo, una vuelta a manzana. Y ahí reporta nuevamente, un minuto y medio más tarde, otra vez acá. Lo que suponen en base a este recorrido y el impacto de las antenas es que Caillava salió con auto desde aquí, fue 264 metros donde está la casa de La Udelina o el campo de Bertón, lo que decía... Estamos teniendo algún problemita con la señal, Sergio. Te veníamos escuchando bien hasta que mencionaste el campo de Bertón. Está en la puerta... Sergio no volvió a la casa, la puerta de Pérez y Caillava. ¿Saben por qué a Sergio se le corta? Justamente por este cambio de antenas. A medida que vos avanzás, nuestro equipo tiene que cambiar de antenas, tal vez no es tan rápido como los teléfonos celulares, o muchas veces entre que vos cambias una antena y otra, se te puede quedar sin señal. ¿Qué pasa acá? Sergio está saliendo, están casi en la punta de 9 de julio, y al salir, de lo de La Udelina, que salís a la ruta 123, cambia de antena. Cambias de antena. Esto empieza también a cerrarnos un poco por qué ellos tienen este movimiento que a la justicia le llama tanto la justicia. Pau, mientras lo retomamos a Sergio, la tercera, esta clave de hoy era que mañana declara la familia otra vez, la familia directa de Lován. La jueza quiere hacer todo de nuevo, Fede. Se da cuenta esto que nosotros le estamos diciendo hace mucho tiempo, es que todas las bases están mal. Es importantísimo que María vuelva a declarar y que diga con quién se encontró. ¿Se encontró con Laudelina? ¿Se encontró con Caillava? ¿Se encontró con Pérez? ¿A qué hora? ¿Dónde? Porque todo esto lo tenemos ahora de la boca de Laudelina, que dice, por ejemplo, que estaba en la escuela y se encontró con María. La jueza quiere volver a escuchar a la familia porque la jueza confía en la familia y quiere saber exactamente qué tienen para decirle a ella. Recordemos que la familia declaró, pero en la justicia de Corrientes. Entonces, vos tenés que buscar todo. Y yo acá quiero serles claras, chicos. De verdad, porque tuvimos acceso a los testimonios. En la justicia de Corrientes no se desgrava lo que vos decís, sino que una persona transcribe lo que interpreta de lo que vos decís. ¿Cómo? ¿No transcribe exactamente las palabras de lo que decís? No, no. La justicia de Corrientes tiene esta metodología donde no transcribe exactamente lo que vos decís. ¿Alguien va tomando apuntes? Más o menos. Fede me dijo si tomo apuntes. Interpreta lo que vos decís. Pero, ¿qué hacen? Te graban. Entonces, esas grabaciones son las fidedignas a tu testimonio. Pero, ¿saben qué? Les tengo que decir que, por ejemplo, la grabación de la Udelina en un momento están grabándola y dicen ¡Ay, nos quedamos sin batería! Y se cortó. Y no siguieron grabando. Y no siguió grabando. Y ella siguió hablando. Y ella siguió hablando. Bueno, qué locura. O, por ejemplo, tenemos a alguien grabando con el teléfono la reconstrucción en vertical pero se cansa, Fede. Entonces, lo baja, graba más o menos, vuelve a subirlo porque se le cansó la mano. Te dio la impresión vos que miraste todo eso, ¿no? ¿Por qué? Y que ahora, a la luz de lo que estamos viendo hoy, vemos cuántas cosas se hicieron mal, las camarajes, la investigación, el comisario se puede dormir en la siesta, ¿no? No importa. Todo lo que no se hizo bien. Vamos a ponerlo en estos términos. Todo lo que no se hizo bien. Vos que estuviste repasando eso, ¿te da la impresión de que acá hay impericia o de que acá hay algún voluntarismo de que las cosas no se hicieran del todo bien? Impericia. Creo que la justicia no está para nada preparada. Hoy no tenemos grupos especiales para poder responder frente a la desaparición de un chico. Estamos hablando de que Logan desapareció. Si, un nene de cinco años desapareció y se permitió que un batallón y acá, con todo el respeto que merecen los vecinos que fueron a colaborar, pero fueron alrededor de cuatrocientas personas esa noche rastrillando, pisando, lugares importantísimos para la investigación. Pero eso lo permitieron. Después, tenemos que estar hablando de que hay lugares como por ejemplo donde se encontró el botín que jamás se preservó. Pero ahí estamos hablando de cosas de sentido común. A mí es lo que me llama la atención. Porque uno puede decir, bueno, esa impericia puede ser por dos motivos. Uno, por falta de idoneidad de la justicia que lleva adelante las cosas y otra es por falta de herramientas. Sabemos que falta de herramientas hay en la Argentina y sobre todo en la justicia provincial. Ahora, también acá estamos hablando de falta de idoneidad porque son cosas artoevidentes las que estás contando. Yo creo que fueron la conjunción de las dos cosas. Por ejemplo, en el expediente, en la causa, todas las grabaciones son con teléfonos personales. El teléfono de la secretaria, el teléfono del secretario. Me parece que hay falta de tecnología pero por otro lado yo creo que hubo falta de preparación, de capacidad para investigar este... Preservar un lugar. Y después tenemos, por supuesto, la sospecha sobre Maciel que una y otra vez se lo acusa de haber desviado la investigación, de no haber puesto voluntad para que se llegue al paradero de Loan. Recordemos que el fiscal Castillo estaba subrogando una fiscalía. Él es secretario de una fiscalía desde hace mucho tiempo. Él está pidiendo ser fiscal. Él estaba haciendo una suplencia porque el fiscal de turno no estaba. Entonces, creo que todas estas irregularidades hacen que hoy no tengamos una sola pista clara de donde esté Loan. Y yo cuando veo la declaración de la Udelina y que está por la mitad porque se le quedó sin batería o estás viendo una reconstrucción donde... Recordemos que en la reconstrucción fue Benítez y fue Millapi. no se escucha porque el audio, por ejemplo, está lejos. Entonces, no se escucha. Que graban de muy atrás. Claro, entonces él está de espaldas, tú lo estás grabando y no se escucha, Fede. Entonces, se da vuelta y se escucha. Y se vuelve a dar vuelta y no se escucha. O, por ejemplo, Benítez es una persona muy grandota, muy grandota y, obviamente, los pasos de Benítez tal vez no son los de una persona de una contextura mediana. ¿Qué le dicen a Benítez? Llevanos exactamente por el camino que fuiste al Naranjal. Entonces, Benítez empieza a caminar y les empieza a contar. Benítez no va por el sendero que nosotros conocemos. Benítez se mete por el monte. Bueno, ¿qué le dice el fiscal y los secretarios que van con él? Por favor, Benítez, camine más lento porque no lo podemos seguir. Vos lo tenés que seguir porque ese andar de Benítez es fundamental para saber el tiempo que tardó en llegar. La velocidad, claro. ¿Me entienden? ¿Qué le dice Benítez? Bueno, bueno, entonces empieza a ir con ellos. Claro, en vez de representar lo que hubiera pasado en este mismo día. a la velocidad que va Benítez. Al contrario, le tenés que decir vaya a la misma velocidad que fue. Es una reconstrucción. Entonces, la verdad que cuando me preguntan bueno, ¿por qué hoy no tenemos una pista clara de Loan? Porque estamos empezando la investigación desde ahora. Desde que la justicia federal empezó a acomodarse y la jueza Poser Penso dijo, ah, nada de lo que está sirve. Vamos por... Ahora no sé. Pauli, hagamos una cosa. Quedate ahora a las tres viene Ignacio González Prieto también y vamos a ampliar un poquitito todo lo último que se sabe de esto. Ahora nos vamos a ir a Bernal. Ahí está Santi Martela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!